Sangre virtual y gorde a montones. Sierra Calderida presenta... En un lugar del ciberespacio cuyo nombre me importa una puta mierda, y tu niña de los cojones saber si panas de cantaros y no te meto unas amantropagos, Jorge ya empieza la lluvia frágil. Mira que te lo dije, ya verás cuando te piden. Ojo, ya hablaré muchachos de ciberma puta vez donde he caído el cabo, en un momento, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí a Paco el cabo no lo encuentran ellos, y ahora os dedico a la tira de gilipolletes. Ja 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 ja, toma pedazo cheto. Pan, 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 en todos los 3.000 euros el casco. Chapachín, chapachastro, te vas pa' atrás. A ti, manano, te robo como un gitano. Chapín, chapán, te llamo y voy pa'lante. Y ahora un chiste. Un marco, dos marcos, ¿cómo se llama la película? Ja 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 ja, igualito que José Cabrero Blanco, ja 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 ja. Bueno, y ahora me voy a quitar este traje de maricón que parezco la fusión del Jack Profit y Spider. Manzas, en toda la fecha espaciotemporal. Nos vemos pronto en tus aplicaciones de 2P favoritas.